¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Analía Castiblanco y me encuentro aquí, afuera de la discoteca Arcángel, justamente aquí en La Serena, para celebrar una alfombra roja de lo que mañana se va a celebrar, el Carnaval de la Diversidad. Tenemos muchos artistas locales, tanto como fuera de la región, así que no se lo pierdan, todo aquí por las pantallas de Canal Farándula Gay. ¡Vamos! Bueno, yo estoy súper contento de forma parte de la Escuela de Arcángel y para mí esto es todo nuevo, porque yo no estoy muy acostumbrado a estas formas rojas tan raras y todo, pero haciendo lo mejor posible, ¿cómo estás tú? Yo bien, gracias. ¿Tú, Dona, qué tal? También te vamos a dar la bienvenida, entonces, en nuestra casa Arcángel Licotec. El día de hoy la vamos a pasar realmente increíble, ahora tenemos una conferencia de prensa. ¡Ah, perfecto! Así que bastante importante para que veas el glamour que hay acá en La Serena. Sí, por supuesto, ¿y cuáles son las expectativas para mañana para el Carnaval? Mira, la vamos a pasar realmente increíble. Hay un show totalmente de lujo, de lujo que van a quedar con la boca ayer. ¿De dónde se van a tirar mañana del escenario? Vamos a hacer el show de Alfredo en la Intendencia, por lo tanto, ¿y qué es lo que hace? Ah, ya. Desde ahí se van a tirar. Yo escuché de que de los 10 minutos que duraba el show, 8 iban a estar en el aire. Son 9 y medio. Toma. Sí, nosotros vamos a hacer la pesada. Empezamos abajo y nos subimos al tiro. Ya, listo. Bueno, entonces, pasémoslo bien. ¿La expectativa habrá la noche? La vamos a pasar, Regi. Mira, vamos a hacer un saludo contigo para hacerte la bienvenida. Dios mío. Tómesele usted. Tómesele usted. Toma, ¿y por qué yo? Porque es la bienvenida para aquí y para la verdadera que el día de hoy nos acompaña. Así que invitamos a todos a que pasen porque la vamos a pasar muy bien a él. Me encuentro con él junto al arma mater de todo este hueveo. Él es el dueño de Arcángel. Marco, ¿cómo estás? Súper bien, aquí contento con la convocatoria que tenemos en esta gala. Esa es la punta inicial para esta marcha que se viene con todo. No hemos catimado en nada, así que estamos súper felices de recibir a todos los invitados. Así que a pasarlo una buena noche y súper buena noche en realidad. Muy bien. Yo te quiero preguntar, ¿quién te ha visto hoy día? No, hoy día vengo de este. Es un diseño tuyo. Yo me imagino de Miami porque él viaja... Tienda Mac, tienda Mac. Él viaja mucho, así que yo creo que Mac Miami. Oye, espero que lo pasemos bien. Yo te felicito por la convocatoria porque hay harta convocatoria, así que bienvenido. Pasémoslo Regio. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jocelyn Lizana. Jocelyn, un gustazo. Qué bella te ves. ¿Quién te ha visto esta noche? Gracias. No, esto es de una boutique de La Serena, muy conocida. Ah, perfecto. Oye, ¿cuáles son tus expectativas para esta gala de esta noche? Bueno, yo espero que hoy día nosotros, desde el punto de vista político, le demos a ustedes el respeto que se merecen. Que la identidad de género sea un tema que podamos relevar y que la gente sienta que con esta presencia nuestra acá le estamos dando el respeto que cada uno debe tener de toda la sociedad. Pero además espero que ustedes se luzcan y nos hagan pasar espectacular este rato porque sabemos que tienen mucho que mostrar. Y también quiero mandarle un mensaje al mundo de la diversidad, que también esté con el mundo. Ahora sí que sí, adelante. Hay que ser recíproco. Exactamente. Todo en conjunto. Vamos a seguir apoyando como consejo. Yo como padino voy a seguir a caballo con ustedes. Muy bien. Y bueno, que comience luego la fiesta porque tenemos ganas de... Tenemos ganas de bailotear. De pasarla bien, de compartir y cuente con el municipio y con Mauricio Acache. Muchas gracias. ¿Alguna perspectiva a ustedes? Bueno, que todo salga bien y vamos que se puede. Pasarlo bien nada más. Bueno, muchas gracias. Que disfruten la noche. Pasen por ahí nomás. Mi nombre es Pamela Salomé. Soy la presidenta de la agrupación Igualdad Plena, que es la que organiza el Carnaval de la Diversidad en esta versión 2017. Maravillosa estar en esta gala. Maravillosa que se instaura hoy día por primera vez. Esperemos que se sigan los años que vienen. Han trascendido por bastantes años. Así que ya estamos totalmente ícono ya de la serena. Esperamos juntar bien mil personas en el Carnaval de la Diversidad mañana. Así que es la meta, es la meta. Me acompaña mi gran amigo Alex Cortés. Hola, mucho gusto, encantado. Feliz de acompañar a la Salomé. Una gran figura, ícono gay acá en la serena. Y bueno, yo soy encargado de planificación de la delegación de las compañías. Ah, perfecto. Todo quedan fáciles. Bien diverso, bien diverso. Todos estamos bien unidos acá. Sí. ¿Alguien que te viste esta noche? Este diseño de Marco González. El director de desarrollo comunitario de la municipalidad. ¿Qué le parece esta convocatoria? ¿Qué le parece este carnaval que se va a suceder mañana? Esta gala, ¿qué puede decir hasta el momento? Bueno, interesante. Ha contado con el apoyo de la municipalidad y del alcalde Yacos. Estamos muy interesados en los temas de inclusión e integración. Muy bien, sí. Yo también me enteré de eso, que la municipalidad está con nosotros. Y ha sido una de las primeras pioneras en hacer una cosa así como municipalidad. Bienvenido, Páselo Regio. Adelante, disfrute del show. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pamela León. Trabajo en la municipalidad de La Serena. Encargada de gestión de la Oficina de Asuntos Indígenas, Migrantes y Diversidad. Así que para mí es un gusto estar acá presente. Felicitarla nuevamente por su lindo trabajo. Y la incorporación de la gente. Se ve que se viene y se viene con fuerza. Muchas cosas maravillosas hoy día y mañana también. Claro que sí. ¿Y usted cuál es su nombre, perdón? Verónica Copia. ¿También trabajará en el juego? Sí, mira, yo soy trabajadora social y soy encargada de los proyectos sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Así que siempre proveyendo todas las iniciativas y sobre todo este tipo de iniciativas me parece fabulosa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Héctor Lizama o Héctor Antonio de Arcángel Discotel. ¿Cuál es la impresión para esta noche? ¿Cómo lo vamos a pasar? Bueno, la impresión para esta noche es pasarlo a morir en nuestra primera gala de la diversidad. Así que aprovechar estas instancias que se podemos reunir todos en esto y a celebrarnos más. ¿Las expectativas para todos vienen sorpresas? Sí, siempre hay una sorpresa con el elenco de Arcángel Discotel. ¿Qué es el siguiente estar acá esta noche? Bueno, feliz de poder acompañar un evento tan importante que ya ha tomado un gran ribete a nivel de la Comuna de La Serena. donde de cierta manera el hecho de que esté la autoridad también es que todos finalmente hacemos el llamado a pelear por la diversidad, a pelear por los derechos de todos, en realidad de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Y finalmente eso es el mensaje de que estemos aquí presentes y felices de compartir con todos los amigos acá de La Serena. Mira qué bonito, se nota que es político, porque es muy políticamente correcta la respuesta, estamos claras. ¿Cuánto llevan juntos? Tres años y medio ya. ¡Ay, poquito! ¿Casados formalmente? Pues allá vamos. ¡Eso! ¡Ah, no! ¿Somos tan políticamente correctos? ¡Ah! Sí, vamos. ¡Ah! ¿Estás de novia? ¡Ah! Entonces estamos regio, ningún problema. Bienvenidos, chiquillos, pasélo regio. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son sus expectativas generales dentro de lo que va a ser este carnaval que se va a celebrar el día de mañana? ¿Alguna opinión? Bueno, mira, esperamos que todo salga bien. Hemos trabajado, bueno, venimos trabajando hace 12 años ya en esto, como igualdad plena. Así que esperar que todo sea un éxito. Pura buenas vibras para el mando. Pura buenas vibras y las chiquillas. Que venga toda la gente a pasarla bien. Que esto sea una fiesta. Es un canón. Esa es la idea. Y de antemano dejar súper claro de que esto no solamente es para los homosexuales, sino que es para todo el público en general. Sí, por supuesto. Para la fiesta para la Serena. Exacto. Claro que sí. Salga disfrutar. Y ya es un ícono de la Serena. Exactamente. Nosotros representamos al Departamento de Salud de acá, de la Comuna de La Serena. Sí, la salud muy importante. Así que por eso que este año, por primera vez, vamos a estar presentes. Mañana en la marcha vamos... Nuevecitos de paquete. Nuevecitos de paquete. Mañana en la marcha vamos a dar información, vamos a entregar algunos condones. Así que para todos, porque es importante también estar presentes nosotros como salud para la comunidad. Claro que sí. Les presento a Yobeli. Súper importante, como ha sido el Rodrigo. Y mañana, como primera instancia, lo vamos a acompañar en esta marcha. Vamos a entregar preservativos y folletos informativos, toda la prevención del VIH. ¿Usted tiene alguna participación directa con el carnaval? Mira, la verdad, las cosas que yo soy abogado para el móvil, para la cuarta región. Así que siempre me relaciono con todo esto. Entonces, está netamente relacionado con el tema. Expectativas para la noche, entonces, pasarlo bien nada. Pasarlo bien nada. Y que mañana sea un éxito. Exactamente. Me llamo Carola Rojas, soy asesora de imagen. Tengo una columna de revista Zara, una revista de moda acá en la cuarta región, que llevamos esta noche a segunda edición. Y también tengo un espacio en mi radio, en Radio Roberto Doña. Ah, perfecto. El currículum, pero extenso totalmente. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Y para mañana en el carnaval. Bueno, hoy día yo vengo, obviamente, a... Mi columna se llama Me Sangran los Ojos. Así que vengo con mi ojo crítico. Los que ya han leído mi columna y me conocen, ya saben cómo es esto. Esa es la idea. Sí, es la idea. Así es que hoy día los voy a estar vigilando y mirando a todos para mi próxima columna. Bueno, la expectativa para la noche, entonces, pasarlo bien más que nada. Por supuesto, pasarla bien. Y bueno, esta discoteca es de mi amigo Marco, así que yo... Él sabe que siempre cuenta conmigo. Ah, perfecto. Bueno, pásalo bien, entonces. Gracias. Rubén Paolo. Rubén Paolo. Cantante. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, encantado. ¿Cuál es la expectativa para la noche aquí en Arcángel Dispótico? Bueno, pasarla bien, increíble, compartir con la gente, divertirnos, porque nuestra fiesta, nuestro orgullo gay. Claro. Y eso, ser partícipe siempre. Hace muchos años que no participás. Y mañana, ¿te vemos mañana? Por supuesto, sobre el escenario. Muy bien. Mira, vamos a cantar y todo en vivo. Sí, por supuesto, todo en vivo, todo en vivo, compañero. Muchas gracias. Igual, necesito. Entonces, pásala muy bien. Gusto. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Kila. Kila, soy cantante igual que chica y me pasamos recién. También vas a estar mañana en el carnaval. Y hoy día, vamos a tenerle una sorpresa ahí. Ah, tenemos sorpresitas y todo. Ahí se van a sorprender. ¿Quién te viste, tú tenías? Mi viajada, mi madre. Bueno, eso es lo mejor referente a él. Unimos talentos. O sea, yo le doy la inspiración y ella ahí la que goce, la que teje y seca. ¿Alguna expectativa para la noche? Pasarla bien, por supuesto. Algo se va a hacer esta noche y se viene la sorpresa. Buenas noches, ¿cómo está, mi amor? Bien, bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Melodía Strip. ¿Alguna expectativa para la noche? Bueno, pasarla bien, junto a todos y que disfrutemos de la disco Arcángel. ¿Mañana nos vemos en el carnaval? Mañana nos vemos en el carnaval de la diversidad. Apoyemos y sigamos con todo esto que está con el Power. Buenas noches a todos. Mi nombre es Paulina Labanchi. Soy de La Serena, tengo 17 años. No, mentira. Soy Paulina Labanchi, soy de acá de Serena, trabajo en Arcángel, por supuesto. Y feliz de que estén acá visitándonos en esta gala, por supuesto. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche, tanto en Arcángel y mañana en el carnaval? Las expectativas nada más que pasarlo bien, que la gente disfrute, que se divierta, con nuestra belleza, por supuesto. Y que el carnaval resulte perfecto como todos los años. ¿Se vienen sorpresas esta noche en el show? Yo no trabajo en el show. Yo hago otras cosas acá en la disco, pero las niñas, por supuesto, les traen sorpresas. ¿Se puede contar algo? Yo no tengo idea, así que ellas son las que saben. Ahí vamos a seguir incursionando. Mi amor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Constanza Ruiz, elenco Arcángel. Y esperando la noche nomás, por lo que nos trae, a pasarla bien. Muertas de frío. Muertas de frío, pero hay que estar. Después estamos en calor con el show. Claro, eso es tendencia. Hay que estar. Aunque estemos cagadas de frío, hay que estar, siempre. A ti no te lo preguntaron en Alfombra Roja anteriormente. ¿Quién te viste? Mira, a mí me viste Marco Antonio, que es su botiga acá en Serena. Y normalmente andamos vestidas por él siempre. Nuestro jefecito. Y por acá... Bueno, mi nombre es Angelina Caso y soy del elenco estable de Arcángel Discote. ¿Dónde estás? Ángel, látigo, látiguda. ¡Mamá, mamá! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué bella te viste esta noche? Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Hola para toda mi gente, ya creo que todos me conocen. Yo soy la lia Mackenzie, de amigas y rivales. Así que espero que vayan a votar por mí, porque quiero ganar. ¿Cómo has estado? Mira, me está entrevistando ella. Ah, claro, vamos a cambiar el papel ya. ¿Quién te viste esta noche, mi amor? Esta noche me viste Marco Antonio Boutique. Es un vestido que lo trajeron exclusivamente para mí, obviamente. Aunque igual anduvo por los cómicos de oro, no tengo que decirlo, pero no. Todo bien, todo bien. Hay que olvidar todo eso. ¿Qué expectativas para esta noche? Solamente pasarla bien y que se lleven una buena impresión de Arcángel Discoteca. Oye, ¿se puede contar algo del show, no? Uy, hay que, mira, lo único que se puede decir es que vamos a tocar como tres veces nomás el suelo. Todos los demás aires. Ah, todo. Se viene un escándalo entonces inmenso acá. Inmenso. Y para mañana se viene esta masiva, así que lo espero a todo mañana. Vamos a salir de acá de Arcángel Discoteca a las 8, para que estén puntuales acá, porque lo vamos a pasar increíble en esa marcha. Por supuesto. Se viene, pero... ¿Y después qué se viene después? Oh, y después de la marcha obviamente vamos a terminar acá en Arcángel Discoteca con una fiesta. ¡Que te mueres! No sé dónde vamos a terminar. Capaz que empecemos acá en Arcángel y terminemos, no sé, por botar en el faro. Uno nunca sabe. Ah, ya, perfecto. Somos el café con ser más conocido en la cuarta región y tenemos muchos eventos todos los fines de semana. Ah, tenemos un currículum entonces armado. Trabajamos con Pamela Salomé. A nosotros las vi, a mí me viste en especial un amigo Carlitos. ¿Y a ustedes? Igual. Ya, perfecto. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Solamente disfrutar, pasarlo bien y darlo todo más, darlo todo y más. Claro. Y mañana en el carnaval van a estar, ¿cierto? Sí. Obviamente. Ya, perfecto. Scarlett Johnson, qué bella. Gracias, tú igual, tú eres muy bella. Muchas gracias. ¿Cuál es tu expectativa para esta noche? Pasarlo bien, pura buena onda y pucha que sea una noche mágica antes de la marcha. Porque mañana es nuestra noche. Ah, mañana es la noche. Es la noche. ¿Quién te dice? Un angelito del cielo. Un angelito del cielo. Yo también tengo algo de mi angelito del cielo en el cuerpo, así que somos dos. Yo no sé cómo una peca, pero siempre pagáis los pecados aquí en la tierra. Ámbar MacArthur, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en la serena pasándolo. Es increíble. Oye, un saludo a Canal Farándula Guía, mi canal, que lo amo, los quiero, los adoro a todos. A los farándulas. A los farándulas, po. No, pero a todos bien, pasándolo sensacional hoy día. Vengo a la marcha, la vamos a pasar más. Es sensacional. Se vieron las cosas. ¿Cuál es la expectativa para la noche hoy día? Hoy día tengo mucha expectativa. Vengo a pasarlo bien más que nada. A pasarlo bien. A pasarlo increíble. No, yo ya no me curo. Estoy en un problema ligado al colon también. Estoy un poco hincha. ¿Quién te viste hoy, Marí? Hoy día me viste Luis Basualto, que le mando un saludo enorme. Y para mañana, ¿te vemos? Mañana me van a ver en todos lados. Y no mañana. Viernes y sábado también voy a estar acá. Y toda mi vida, ¿eh? Viernes y sábado también voy a estar acá. 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 ¡Qué buena! Para donde no se pierde ninguna. Así que nos vemos mañana. Un besito. Mi nombre es Analia Castiblanco. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!